Salió cuando era tarde Para nunca regresar Y se llevó su parte Y se marchó No quiso detenerse No quiso saber más Solamente a su manera Quería volar Hola El padre me insistió Pero el ancho le pidió Lo siguió Lo llamó Le pidió Pero al fin La noche Lo escondió Despertó en su fantasía Todo parecía Pero ciego no veía Por Dios Por Dios El padre Por Dios Y hacia él Por Dios Lo tomó Por Dios 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 Y hacia mí Por Dios Por Dios Y hacia mí Por Dios 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 Por Dios